Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia, padre y pensamiento Y al verme tan solo y triste, tu alucina el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro con verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, tu alucina el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Ay, que difícil es a veces estar lejos de tu tierra Pero la necesidad te hace dejar a este tumbito hogar Pero nunca, nunca olvidamos que llevamos en nuestra sangre A esta nuestra linda y hermosa tierra mexicana Oh tierra del sol Suspiro con verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, tu alucina el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!